Oye, y si yo te digo algo triste ahora, ¿tú puedes llorar? ¿Qué superpuedo que ustedes traen? Elástico. ¿Elástico? Se explica, pero no dureza, ¿sabes? ¿Qué va a salir de esa mezcla? No tengo idea. ¡Guau! El perro estaba feo. ¡Ahí, quitamos esta noche, ¿tá? ¿Sí? Sí, ella. ¿Qué hora? ¿Qué vas a hacer? ¡Quieres! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Los marinos son muy jóvenes, Juan. De hecho, hasta sus hijos nos dicen, los que todos dicen, marino sin vacilar. Y yo sin vacilarme Imagínate los tres meses navegando ¿Qué más? Sin vacilarme Diariamente Yo me enfermo para hacer bloques de construcción ¿Voy a mi tremato? Porque tengo un tremato Porque hay un tremato de diferencia ¡Va, to, tremato! ¿Aún estáis en el diálogo? Ahora si vamos a jugar afuera Con un goceo y decir ¡Cli, afuera! 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 ¡Cli, afuera!